A ver, buenos días. A ver, esperamos dos minutos, dos minutos esperamos. A ver, buenos días. A ver, buenos días. A ver. Buenos días. Prendan su cámara a todos. Buenos días, profesor. A ver, buenos días. Profesoría. Muy bien, vamos a ir comenzando con lo que está allá. En el día de hoy vamos a ver los adjetivos posesivos e indefinidos, ¿ya? ¿Se ve el tema? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver. Vamos a ir viendo qué es los adjetivos, ¿ya? A ver. Los adjetivos indefinidos forman parte de los adjetivos determinativos, ¿ya? Ya que su función principal es señalar al sustantivo, son los que señalan al sustantivo, ¿ya? En este caso, los indefinidos son adjetivos que señalan al adjetivo para indicar que la cantidad de sustantivo o su identidad es imprecisa, vaga o aproximada, se aproxima, ¿ya? Y por lo tanto, no se puede definir como exactitud, no se puede definir como exactitud, ¿ya? A ver, un momento. Sí, muy bien. Había varios curiosos escuchando la conversación, el adjetivo indefinido. A ver, por acá puse un ejemplo, ¿no? Habían varios curiosos escuchando la conversación. Habían varios curiosos escuchando la conversación. El adjetivo indefinido sería varios, se refiere a cantidad de personas, se refiere a cantidad de personas, ¿ya? Varios determinan sustantivos. Se expresa que existe una cantidad imprecisa, no se sabe, no se sabe cuántos, cuántas personas están escuchando la conversación. A eso llamamos prácticamente, se puede decir, ¿no? Adjetivo indefinido, no se sabe cuánto. Yo también puedo decir, ¿no? Habían varios, varias personas, había varias personas, ¿no? Que conversaban entre sí. ¿Cuál sería el adjetivo indefinido ahí? Varias. Varias. ¿Por qué sería varias? Porque no se sabe cuántos. No se sabe, así con exactitud y con precisión, cuántas personas hay. A eso llamamos adjetivo indefinido. Adjetivo indefinido, ¿ya? Sí, a ver, vamos a ir viendo más, ¿sí? A ver. Por ejemplo, recibí mensajes de apoyo de algunas personas cercanas. ¿Cuál sería el adjetivo indefinido ahí? Algunas. Algunas. ¿Ya? Algunas. Recibí, muy bien, recibí mensajes de apoyo de algunas personas cercanas. ¿Por qué algunas? Porque no se sabe con exactitud. A ver, apárense, obvio. Porque no se sabe con exactitud de cuántas personas recibí su apoyo. No se sabe. No se sabe con total, ¿ya? ¿Sí? Yo también puedo decir, a ver, ninguna, a ver, ningún cincuenta ambiente puede solicitar información confidencial de terceros. Muy bien, ¿cuál sería, por ejemplo, ahí, el indefinido? Ningún. Ningún. Claro, no se sabe, ¿no? Ningún. Ningún. Muy bien. Yo también puedo decir, ¿quién te habrá enseñado al niño a decir tantas mentiras? ¿Cuál sería ahí el indefinido? ¿Cuántas, tantas, 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 tantas? No se sabe cuántas personas, no se sabe cuántas personas la han enseñado a decir prácticamente mentiras, ¿no? Mentiras, ¿ya? Muy bien, mentiras, ¿ya? A eso llamamos prácticamente indefinidos, indefinidos, ¿ya? Yo también puedo decir, ¿no? En esta ranchera alejada hay pocos maestros dando clase a los niños. ¿Cuál sería el indefinido ahí? Pocos, 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 pocos. No se sabe con exactitud, ¿no? ¿Cuántos eran los niños, no? ¿Cuántos de pocos, ah? Puede ser veinte, puede ser treinta, puede ser cuarenta, puede ser diez. No se sabe con exactitud. Eso llamamos indefinidos, ¿ya? Vayan pensando, ustedes también van a decir con ejemplos, ¿ah? Bueno, yo también puedo decir, ¿no? En el cielo hay muchas nubes grises. ¿Cuál es el indefinido ahí? Muchas, 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 muchas. No se sabe con exactitud, ¿no? Puede ser cuarenta, puede ser cien, puede ser doscientos, puede ser treinta. No se sabe. Muy bien. Muchas se refiere a cantidad. Muy bien. Yo también puedo decir, a ver, en el parque ya quedan pocos columpios. Sin daños, sin daños y que funcione. ¿Cuál viene a ser prácticamente ahí el indefinido? Pocos. Pocos. Muy bien. Pocos. No se sabe, ¿no? Muy bien. No se sabe con exactitud cuántos de pocos quedan, ¿no? Eso llamamos indefinido, ¿ya? Indefinido. Sí, a ver, un momento. A ver. A ver. Muy bien, seguimos. Yo también puedo decir, ¿no? En la guerra recibió demasiadas heridas, pero ninguna de gravedad. ¿Cuál viene a ser el indefinido ahí? Demasiadas. 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 Muy bien. Eso es el indefinido, ¿ya? Yo también puedo decir, ¿no? En la canasta habían bastantes pelotas para que todos los niños jugaran. ¿Cuál viene a ser el indefinido ahí? Bastantes. Bastantes. No se sabe. Bastantes. 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 Muy bien. No se sabe con exactitud cuánto de bastante, ¿no? Pero hasta dicen que es bastante. Eso es el indefinido, ¿ya? No, no aproxima la cantidad, mejor dicho. No aproxima la cantidad, ¿ya? Yo también puedo decir, ellas han compartido su historia con otras mujeres a las que les ha ocurrido algo similar. ¿Cuál vendría a ser el adjetivo ahí? Otras. 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 Muy bien. Hasta ahí estamos, ¿ya? Yo también puedo decir, la policía no sabe por qué había tantos robos en esta zona. ¿Cuál viene a ser el adjetivo? Tantos. 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 Muy bien. Tantos. No se sabe cuántos, ¿no? Cuántos robos había en la ciudad, ¿ya? Muy bien. A ver, ahora ustedes saben, me van a decir, tipo, este ejemplo. Y me van a indicar, me van a indicar cuál es el adjetivo indefinido, ¿ya? A ver, levante su mano ahí en la pantalla. A ver, participa. Yo fui para participar con oraciones. Sí, con oraciones. A ver, no he dicho en la pantalla, ponga su mano ahí, como la vez pasada, ¿ya? Levante su mano ahí nomás en la pantalla. No, no así físicamente, ¿ya? A ver, voy a preguntar. A ver, Inga Corne, según el orden estoy preguntando, ¿ya? A ver, Inga. 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 Ya, profe. A ver, te escucho. De la primera, de algunos. Claro, así como hemos hecho. Adjetivos indefinidos. Hay algunas personas con COVID. Hay algunas personas con COVID. ¿Cuál viene la celda indefinido? Algunas. Muy bien, muy bien. Muy bien, no se sabe, ¿no? No aproxima. Baje su mano, ya los que participan, bajen, ¿sí? A ver, Bermúdez, Alexandra. Alexandra. Algunos ancianos desatienden su alimentación. ¿Cómo dices? Algunos ancianos desatienden su alimentación. ¿Cuál viene a ser el indefinido? Algunos. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, estoy anotando acá. Entonces, Alexandra, ¿no? Muy bien, Alexandra, ¿ya? A ver, María Guarniz. Yo comí bastantes helados. Yo comí bastantes helados. A ver, ¿cuál viene a ser el indefinido ahí? Bastantes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bastante, perdón, profesor, bastante. Muy bien, seguimos. A ver, Enrique. No llegó tarde ningún alumno. No llegó tarde ningún alumno. ¿Cuál viene a ser el indefinido ahí? Ningún. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Enrique. A ver, Villacorta. Mi hermana comió muchas golosinas. ¿Cuál viene a ser el indefinido ahí? Muchas. Muy bien, muy bien. No se sabe. No aproxima la cantidad, ¿no? Muchas. Se refiere, ¿no? A ver, Britt. A ver. Vamos ahí bajando. Yo y mi mamá fuimos a comprar muchas frutas. Muy bien. ¿Cuál viene a ser el indefinido? Muchas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Britt Limas. Hay dos Britt, ¿no? Britt Limas. Yo participé, profesor. A ver, ¿quién ha participado? Britt Limas, profesor. Britt Limas, ¿no? A ver, a ver, el otro Britt, Longy, ¿no? Longy, Britt, ¿no? Hay tantos ratos en casa. Hay. ¿Cuál viene a ser el indefinido? Tantos. Muy bien, muy bien. No aproxima, ¿no? La cantidad te dice tanto, no más, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, Castillo. Algunos viven en la mansión. No te escucho, Castillo. Algunos viven en la mansión. Algunos. ¿Cuál viene a ser el indefinido? Algunos. Muy bien, muy bien, muy bien. José Antonio Núñez. Yo vi algunas obras suyas. Yo vi algunas obras suyas. ¿Cuál viene a ser el indefinido? Algunas. Muy bien, muy bien, muy bien. Agama. Quedan pocos chocolates. ¿Cuál viene a ser el indefinido? Pocos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No aproxima la cantidad, ¿no? No aproxima. Te dice bastante, te dice pocos, ¿no? Algunos. No aproxima la cantidad, ¿ya? Eso viene a ser el indefinido, ¿ya? Tolentino Rodríguez. Hay algunos muertos en el hospital. ¿Cómo? Hay algunos muertos en el hospital. ¿Cuál viene a ser el indefinido? Algunos. Muy bien, muy bien. Yaba. Profesor, tantos niños han venido a mi fiesta. ¿Cuál viene a ser el indefinido? Tantos. Muy bien, muy bien, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí nomás, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. También tenemos, sí. Sí, dime. Que ya barbajes su mano. A ver, ya barbaja tu mano. Ah, no. Muy bien. Todo lo que hemos visto viene a ser adjetivos indefinidos. Adjetivos indefinidos, ¿ya? También tenemos los adjetivos posesivos. ¿Qué quiere decir? Indican posesión. Indican posesión, ¿ya? Vamos a ver. Los adjetivos posesivos se clasifican dentro de los adjetivos determinativos. Y son los que identifican al sustantivo para señalar a quién pertenece su referencia. Nos van a señalar, entonces, una noción de posesión. Respecto a alguna de las personas gramaticales. En primera persona, entonces, yo. Primera persona, yo. También puede ser en segunda persona, tú, vosotros, ustedes. O tercera persona, él, ellos, ellas. ¿Ya? De esa forma me indican. Vamos a ver un ejemplo. Los invito a mi casa, dice, ¿no? A ver una película, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el adjetivo posesivo ahí? ¿Ah? Los. ¿Cómo? Los. ¿Los? Los invito a mi casa, dice. Ah, profe, a mí, mí, mí. Claro, mí, mí, mi, mi casa, está diciendo, ¿no? Mi casa. Posesivo. ¿No? A mi casa, ¿ya? Muy bien, a mi casa, ¿ya? Ah, el adjetivo posesivo es mi, determina a los que indica, a quién pertenece el referente casa, ¿no? Se refiere a la, está en primera, en segunda, en tercera persona. ¿Ah? ¿Ah? Primera. Claro, primera, mi, mi, mi. Singular. Mi casa, ¿no? Singular. ¿No? Mi casa. A ver, mi casa. ¿Sí? Primera singular. Claro, primera singular, ¿ya? Primera singular. Muy bien. Yo puedo decir, ¿no? A ver, les invito que vengan conmigo en mi carro para darnos un paseo. ¿Cuál viene a ser el posesivo? Mi. 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 Está en primera, segunda, tercera persona. Primera. 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 Mi carro. Primera singular. Mi carro, ¿no? Primera persona, primera persona, ¿ya? Muy bien. A ver, un momento. A ver. Vamos a seguir viendo. Los adjetivos posesivos pueden tener variación de número. Puede estar en singular o plural. Y de género también puede cambiar, puede tener. En femenino o masculino. Dependiendo del adjetivo. Los adjetivos posesivos sátonos carecen de acentuación. En la pronunciación. Estos adjetivos se escriben antepuestos al sustantivo. Al que determinan. Tienen variación de número, dice. Y son tres, ¿no? A ver. Vamos a ir viendo, ¿ya? A ver. Ejemplo de ustedes mismos de adjetivos. De adjetivos posesivos. A ver. Levante su mano. A ver. Levante su mano. A ver. ¿Ya? Muy bien. A ver. Guarniz. Mis primos vinieron a mi fiesta. Mis primos. ¿Cuál viene a ser posesivo? Mis. Mis. En primera, segunda o tercera persona. ¿Ah? A ver. No le pongo. Ya. No le pongo participación. No, profe. Sí, sí. Sí, sí. No me llame a mi audio. Ya. Es mis en. Primero, segundo, tercera persona. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, no le pongo participación, ¿ah? Primero, profe. Primero. Primero. ¿Singular o plural? Plural. Plural, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Ya? No se entendían de la clase, tú, ¿no? No, sí. Entonces, ¿cómo no sabes? A ver. Tú, él. Yo es primera. Segunda. Tú. Tercera. A ver. A ver, apaguen su audio. A ver, Bermúdez, Alexandra. Alexandra. Una duda. ¿Mis no es segunda persona? Segunda está, es segunda. A ver, Alexandra. Profesor, mi infancia que fue dulce. ¿Cómo? Mi infancia que fue dulce. A ver, no te escucho bien, Alexandra. Mi infancia que fue dulce. Mi o mis. Mi. Mi. Mi infancia fue dulce, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. ¿Primero, segundo, tercera persona? Primera. Muy bien, muy bien. ¿Singular o plural? Singular. Muy bien, se refiere a uno solo, ¿no? Muy bien, ya. A ver, tú a veces Alexandra, ¿no? ¿Alexandra eres? Sí, profesor, Alexandra. Muy bien, Bermúdez. O sea, a ver, Inga Corne. Inga. Ya, profe. Nosotros jugamos muy bien el fútbol. Nosotros jugamos bien. Bueno, ¿cómo dice? Nosotros jugamos. Muy bien el fútbol. A ver, nosotros, ¿no? Nosotros. Nosotros. A ver. Primera, segundo, tercera persona. A ver. ¿En qué está? Primera, segundo, tercera persona. Primera. Primera. ¿Cuál viene a ser el posesivo ahí? Nosotros. Nosotros, ¿no? ¿Singular o plural? Plural. Muy bien, ya. Muy bien, Inga, ya. A ver. Longi. Brigitte. Longi o Brigitte, ¿no? Profesor. Tengo una duda. Sí, dime. Nosotros no hay. ¿Cómo dices? O sea, debería ser nuestros, profesor. Vuestros. No nosotros. Nosotros. Pero está diciendo nosotros jugamos, ¿no? Nosotros. Vosotros jugamos. Si yo diría vosotros, prácticamente ya me estaría refiriendo a la segunda persona, ¿no? A la segunda persona. ¿Sí? Pero profesor, ahí, vuestros. Vuestros. Ya. A ver, ahorita lo voy a ver eso, ¿ya? A ver. Chicos, ¿se llega a ver la pantalla? Sí, profesor. Sí, se llega. Sí, profesor. Sí, se llega a ver, profesor. Sí, profesor. A ver. Todo de todos, ¿no? Porque de mí no. Porque de mí no se ve mucho. A ver, seguimos, ¿ya? Sí, profesor. Sí, se ve. Cuando estoy con, con su, viendo las participaciones. A ver, Inga, baja tu mano. A ver, Lungy, Brid. Lungy. A ver, tu ejemplo. A mí me gustó la película. A mí me gustó la película. ¿Cuál vendría a ser el posesivo ahí? Mi. Mi, ¿no? A ver, muy bien. A ver, mi, ¿no? ¿En qué persona está? Primera, segunda o tercera persona. Primera. Muy bien, muy bien. A ver, muy bien, ¿ya? ¿Singular o plural? Singular. Singular, ¿no? Muy bien, ¿ya? Baja tu mano. Villa Corta. Ya, profesor. Te voy a prestar mi computadora. Te voy a prestar. ¿Cómo dices? Te voy a prestar mi. Te voy a prestar mi computadora, ¿no? A ver, ¿cuál viene a ser el posesivo ahí? Posesivo es algo que prácticamente me pertenece a mí, ¿no? A ver, ¿cuál vendría a ser Villa Corta ahí el posesivo? Computadora. ¿Computadora? ¿El posesivo? A ver, señor, lo que me pertenece es mi computadora. No, pero ¿cuál viene a ser el posesivo? ¿Dónde estaré aquí yo? Mi, mi. Mi, claro. Muy bien, mi. A ver, singular o plural. Plural, profesor. Muy bien, a ver, ¿ya? Muy bien, ¿en qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera persona? Primera persona. Muy bien, ¿ya? Agama Munguía. Mi guitarra está desafinada. Mi guitarra está desafinada, mi guitarra, ¿ya? ¿Cuál viene a ser el posesivo ahí? Mi. Mi, ¿no? Muy bien. Mi. A ver, ¿en qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera? Primera. Muy bien, primera, primera, ¿ya? ¿Singular o plural? Singular. Muy bien, a ver. A ver, Bermúdez, Enrique. Mis amigos me mintieron. ¿Cómo dices, mis? Amigos me mintieron. ¿Cuál viene a ser ahí prácticamente el posesivo? Mis. Claro, mis, no, mis, mis amigos, ¿no? Muy bien. A ver, singular o plural. Plural. Muy bien. ¿Cuál viene a ser prácticamente, se puede decir, no? ¿Cuál viene a ser el posesivo ahí? Mis. Mis, ¿no? Muy bien. A ver, Tolentino, Rodríguez. Mi auto falta lavar. ¿Cómo? Mi auto falta lavar. Mi auto. ¿Cuál viene a ser posesivo ahí? A ver, baja tu mano, Enrique. ¿Ah? Mi. Muy bien, muy bien. A ver. Mi, ¿no? ¿En primera, segunda o tercera persona? Primera. Primera. ¿Singular o plural? Singular. Muy bien. A ver. ¿A quién? ¿A dónde estamos? En Tolentino, ¿no? A ver, amarra, Zárate. A ver, tu ejemplo. Tú y yo somos muy unidas. Tú y yo somos muy unidas. ¿Cuál viene a ser posesivo ahí? Mi, este, tú y yo. ¿Cómo, cómo? Tú y yo. Tú y yo, no tú y yo. Aquí están, primera, segunda o tercera persona. En, está en, primera. ¿En primera? En, yo está en, en primera. Ah, yo está en primera. ¿Y tú? Y tú está en segunda. Ah. ¿Singular o plural? Plural. Bien, a ver. Vázquez, Kimberly. Profesor, discúlame que le interrumpa, pero yo no es un adjetivo positivo. ¿Dónde está? Profesor, en el ejército que dijo Lucero. Ya. Mi mamá, Zárate, dijo que tú y yo somos muy unidas. Y dijo que tú es objetivo positivo con yo. Posesivo. Yo no es, tienes razón, yo no es posesivo, yo no es posesivo, ¿no? Ajá, sí, puedo apoyar, tú sí. A ver, Vázquez, muy bien, muy bien, ya. A ver, Vázquez, Kimberly. Ya, profesor, mi comida está muy salada. Mi comida está muy salada. ¿Cuál vendría a ser el adjetivo posesivo? Mi. Muy bien, mi, ya. ¿Primera o segundo o tercera persona? Primera. Muy bien, ya. ¿Singular o plural? Singular. Muy bien, ya. A ver, ya va. No está ya va, ¿no? Aquí estoy, profesor. A ver, tu ejemplo, el último, a ver. Mis cosas se malograron. Mis cosas se malograron. ¿Cuál viene a ser posesivo ahí? Mis. Mis, ¿no? Muy bien, ¿primera, segundo o tercera persona? Primera. Muy bien, ¿singular o plural? Singular. Muy bien, a ver, bajen su mano, a ver, bajen su mano. La marra, zárate. Muy bien, los adjetivos posesivos, ¿no? A ver, muy bien. Adjetivos posesivos. Queda muy claro, ¿no? Posesivo. Es algo que me pertenece, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? También, mis cuadernos le presté a la profesora. Mis cuadernos. Algo que me pertenece al mío. No algo que me pertenece al mío, ¿ya? También puede ser, ¿no? Me gusta mucho tu comida. El adjetivo, tú, ¿no? Que está prácticamente, a ver, ¿no? Tú, ¿ya? Que está dentro de segunda persona, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, ejemplos con... Acá también he puesto algunos ejemplos con oraciones, ¿ya? Por ejemplo, está con vuestros, nuestras. Acá lo he puesto también, ¿ya? En la vía positiva, ¿ve? El seguro... El seguro, vuestro, cubre gran parte de los daños. ¿Cuál vendría a ser el adjetivo posesivo ahí? Vuestro. 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 ¿Está en primera, segunda o tercera persona? Segunda persona. Segunda persona. ¿Cómo? Tercera. A ver. Segunda persona. Tercera persona. A ver. ¿En qué persona está? Segunda. Segunda, claro. Ah, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver, acá también puse, acá también puse, ¿eh? Desde que engordé, ya no me queda bien mi ropa, puede ser, ¿no? Mi ropa, ya mi pantalón. ¿Cuál es el adjetivo posesivo ahí? Sí. Sí. ¿No? Mi ropa, mi pantalón, ¿no? Mío, algo que me pertenece a mí, ¿no? Muy bien. A ver. Yo también puse acá. Sus calcetines de dragones están muy simpáticos. ¿Cuál viene a ser prácticamente el posesivo ahí? Tus. 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 ¿Está en primera, segunda o tercera? Segunda. Segunda. Ah. Segunda persona. ¿En qué está? Segunda. Segunda. Claro, en segunda está. Segunda. Segunda. Segunda persona. Sus. No, me estoy refiriendo a la otra persona. Sus. Cuando yo me refiero prácticamente a la otra persona, me estoy refiriendo a la segunda persona. A la segunda persona, ¿ya? Muy bien. Pacientemente se quedaron en su asiento, esperando su turno. ¿Cuál viene a ser prácticamente el adjetivo posesivo ahí? Tú. 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 ¿Está en primera, segunda o tercera? Eso. Primera. Su. Primera. Segunda. Segunda. Una. Segunda. Pacientemente se quedaron en su asiento, dice. Cuando se está refiriendo a la otra persona, se está refiriendo prácticamente a la segunda persona. ¿Está en primera o segunda? Primera. Primera. Segunda. Segunda. está en segunda porque se está refiriendo a la otra persona chicos se quedaron en su asiento al decir en su asiento yo me estoy refiriendo profesor, cuando se refiere a uno es primera persona claro, por ejemplo si yo digo mi 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 eso sí, algo mío eso sí es primera persona eso sí es primera persona por ejemplo, yo cuando digo en mi cuarto entraron los ladrones a ver en mi cuarto entraron los ladrones ¿está en primera o segunda persona en su oración? primera persona primera persona porque algo que está perteneciendo a mí en mi cuarto pero si yo digo en su cuarto en su cuarto entraron los ladrones ¿cuál viene a ser? ¿cuál viene a ser? una persona una persona una persona prácticamente el posesivo viene a ser su y está en segunda persona porque estoy indicando en su cuarto estoy indicando en su cuarto de la otra persona entraron los ladrones al indicar a la otra persona ya es segunda persona ¿sí? segunda persona ¿ya? muy bien a ver frente a los compañeros del taller leí mis cuentos breves mis cuentos breves ¿ya? ¿cuál viene a ser el posesivo ahí? mis 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 está en primera segunda o tercera persona primera en primera en primera en mis cuento breves mis mis cuentos algo que me pertenece estoy leyendo prácticamente ¿no? ¿ya? a ver otro saldremos de tu casa en caravana hacia la plaza de armas pues ¿cuál viene a ser el posesivo? tú tú ¿está en primera segunda o tercera persona? primera segunda persona segunda segunda persona segunda persona saldremos de tu casa me estoy refiriendo ya a la otra persona cuando yo me estoy refiriendo a la otra persona ya es prácticamente tú cuando yo estoy diciendo tú prácticamente me estoy refiriendo a la segunda persona ¿ya? a ver muy bien me caen muy bien tus amigas de la universidad ¿cuál viene a ser posesivo ahí? tú 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 primera segunda tercera persona segunda tercera segunda persona segunda persona tú tú estoy refiriendo a la otra persona ¿ya? muy bien a ver ¿me prestas un lápiz tuyo para contestar el examen? ¿cuál viene a ser el posesivo ahí? yo ¿cuál viene a ser posesivo? a ver una persona ¿cuál viene a ser posesivo? tuya segunda persona segunda persona segunda persona ¿cuál viene a ser posesivo? no le escucho tú tuyo 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 muy bien ¿en primera, segunda o tercera persona? segunda persona segunda persona tuyo estoy refiriendo a la otra persona segunda persona segunda muy bien ¿ya? muy bien a ver a ver un momento a ver ¿se entiende ¿se entiende ahí? sí 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 está fácil a ver por ejemplo ¿no te arrepentirás de adquirir nuestras cómodas? nuestras cómodas dice ¿no? nuestras 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 cómodas ¿cuál vendría a ser el adjetivo ahí? nuestras 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 en primera, segunda, tercera primera persona primera persona primera persona a ver no les escucho a todos primera persona primera persona a ver ¿cómo? primera persona primera persona primera persona primera persona muy bien ya primera muy bien a ver silencio a ver chicos eh mejor vamos a participar en Gordia porque no se les escucha a todos ¿sí? todos hablan al mismo tiempo seguimos a ver acá también tenemos los adjetivos indefinidos ¿no? mayormente que hemos dicho que son los adjetivos indefinidos también son los que no los que no tienen una exactitud exacta ¿ya? por ejemplo a ver en antes no participó a ver indica una cantidad imprecisa que no se sabe ¿no? habían bastantes personas dicen ¿no? ¿cuál viene a ser el adjetivo indefinido ahí? bastante 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 ¿ya? bastante a ver muy bien los adjetivos indefinidos lo que hemos visto en antes es los adjetivos posesivos ¿ah? ahora estamos en los adjetivos indefinidos ¿ya? para entrar más preciso a este tema también ¿ya? los adjetivos indefinidos tú puedes eh eh fomentar o hacer oraciones con algún alguna algunas algunos bastantes bastante bastante ciertos ciertas ciertos ciertas cualquier demasiado demasiada demasiados demasiadas escasos escasas mucho eh mucha muchos muchas ningún ninguna ningunos ningunas poco poca pocos pocas tal tales todo toda todos o todos con cualquiera de estos puedes formar oraciones ¿ya? con cualquiera de estos ¿sí? a ver un momento con cualquiera de estos ¿ya? muy bien a ver alguien de usted a ver levante su mano los que quieren formar oraciones con alumnos indefinidos a ver ¿ya? con alumnos indefinidos a ver Vázquez Kimberly Vázquez ¿me escucha profesor? sí sí escucho perfecto tengo pocas cosas en mi mochila tengo pocas cosas en mi mochila ¿no? ¿cuál viene a ser el indefinido ahí? pocas pocas ¿no? pocas muy bien muy bien a ver baja tu mano Longy Britt Longy Longy algunas compañeras no vinieron a clase algunas compañeras ¿cuál vendría ¿cuál vendría hacer ahí el indefinido? Algunas algunas no algunas muy bien a ver Guarnis algunos niños no prestaron atención las clases algunos niños no prestaron atención las clases ¿cuál viene a ser el indefinido? algunos muy bien muy bien ave ya va todas todas las focas me miran con miedo ¿cómo dices? ¿cómo dices? todas todas las focas me miran con miedo todas ¿cuál vendría ser el indefinido ahí? todas 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 ¿no? muy bien muy bien con todas ya a ver ¿quién está por ahí? a ver ya baja tu mano si no me hacen confundir si mantiene su mano arriba ya te vuelvo a llamar y perdón profesor es que le iba a bajar pero a ver Villacorta hay hay bastante peces en el mercado ¿cómo dices? hay bastantes peces hay no hay bastante pescado hay bastante en el mercado ¿cuál viene a ser indefinido ahí? bastante muy bien muy bien ya bastante no no precisa una cantidad con exactitud ¿no? a ver Inga Corne todos aprobaron el examen ¿cuál viene a ser el indefinido ahí? todos muy bien muy bien a ver a Villacorta lo vamos a bajar dos puntos está con la mano arriba ya participó y está con la mano arriba ya perdón le iba a bajar a ver a Villi Limas mi hermano desaprobó algunos cursos mi hermano desaprobó ¿cuál viene a ser el indefinido ahí? algunos muy bien muy bien Agama Munguía tengo bastante tarea tengo ¿cuál viene a ser el indefinido ahí? bastante muy bien muy bien muy bien muy bien ya no 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 tienen que tener cuidado el indefinido prácticamente no tiene una exactitud exacta ya muy bien ¿qué está hablando por ahí? Villacorta lo iba a bajar mi mano pero no no podía ok ok Bermúdez Alexandra cierto día desperté totalmente confundido ¿cómo? ¿cuál viene a ser el indefinido ahí? cierto cierto ¿no? muy bien muy bien Valentino Rodríguez ya no hay muchos osos polares ¿cómo dices? ya no hay muchos osos polares ¿cuál viene a ser el indefinido ahí? muchos muy bien muy bien a ver Enrique hubo hubo mucha emoción en la competencia hubo mucha emoción hubo ¿no? ¿cuál viene a ser el indefinido ahí? mucha muy bien muy bien a ver último Contreras Carrillo había poco helado había poco helado ¿cuál viene a ser el indefinido ahí? poco muy bien ¿ya? muy bien ¿sí? muy bien ya a ver hasta ahí estamos ¿ya? muy bien en los acá también entrando ya un poco estamos haciendo así un poco de indefinido y un poco de posesivo ¿ya? los dos estamos avanzando este tema ¿ya? aunque los dos pertenecen al mismo tema no es no es diferente tema ya los dos pertenecen al mismo tema ¿ya? muy bien los adjetivos posesivos son aquellas adjetivos que sirven para transmitir la pertenencia o posesión de algo ¿ves? posesión de algo ¿ya? mi su yo ¿sus ¿no? dentro de los adjetivos posesivos podemos identificar dos grupos dice dos grupos ¿no? eh que se ubican detrás del sustantivo delante del sustantivo concuerda siempre con número en el sustantivo ¿no? eh tú no eso mayormente a ver a ver un momento a ver muy bien eh detrás del sustantivo son en realidad pronombres posesivos ¿no? siempre concuerdan con género número en el sustantivo acá puse ¿no? mi guitarra está un poco desafinada ¿cuál es el adjetivo posesivo que está acá? mi 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 te pido que protejas mis pertenencias durante todo el show ¿cuál es el adjetivo posesivo? mi 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 eso estará en singular o plural mi plural plural no mi plural mi pertenencia no plural cantidad varios se refiere ¿no? este perro es mío gracias por devolverlo ¿cuál es el el posesivo ahí? mío prefiero no pedir plata y gastar solo la mía ¿cuál es el posesivo? mía 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 los dos abogadas las dos abogadas que salieron en la tele fueron alumnas mías ¿cuál es el posesivo ahí? mía 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 plural están ahí mía plural 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 puede ser plural ¿no? plural ¿ya? puede variar puede ser singular o plural los posesivos ¿ah? eso también hay que tener cuidado ¿ya? a ver tu ropa ya está planchada y doblada sobre tu cama ¿cuál ¿cuál viene a ser posesivo ahí? tú 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 primera segunda tercera persona segunda segunda persona segunda persona ¿no? segunda persona ¿ya? segunda persona ¿ya? siempre pierdes tus cosas ¿cuál viene a ser posesivo ahí? tú 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 ¿no? a ver muy bien tus no te metas este asunto no te no te metas este asunto no es problema tuyo ¿cuál viene a ser posesivo ahí? tuyo 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 primera segunda tercera persona segunda segunda persona segunda muy bien segunda ¿ya? mi computadora no funciona no funciona bien mejor trabajemos en la tuya ¿cuál es el tuya? tuya tuya y mi tuya y mi profesor segunda persona segunda persona muy bien a ver a ver ahora voy a preguntar con ejemplos de ustedes a ver levante la mano a los cinco primeros ¿ya? a ver a los cinco a ver Contreras Carrillo tiene dos puntos menos ¿ah? porque tu mano está levantado desde la anterior desde la anterior participación a ver Britt Longy Britt a ver te escucho no agarres mis cosas no agarres mis cosas ¿cuál viene a ser ahí el posesivo? mis 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 no primera segunda tercera persona ¿ah? Britt 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 Longy creo que se congeló creo su de Longy Britt creo que se congeló su internet a ver Inga Corne mi mamá me llevó al mercado ¿cuál viene a ser el ahí el posesivo? mi mi primera segunda tercera persona primera primera muy bien Alexandra a ver bajen su mano los que han participado las canciones que más me gustaron del recital fueron las tuyas muy bien ¿cuál viene a ser posesivo? tuyas tuyas primera segunda tercera persona segunda persona muy bien tuyas se está refiriendo a la otra ¿no? Aguarniz tus canciones son hermosas ¿cuál viene a ser el posesivo? tus primera segunda tercera segunda persona segunda muy bien Villacorta mi puerta está mal lograda ¿cuál viene a ser posesivo? mi mi ¿no? primera segunda tercera primera persona muy bien muy bien a Enrique te esperamos en nuestra casa te esperamos ¿cómo dices? te esperamos te esperamos en nuestra casa eh ¿cuál viene a ser el posesivo? nuestra nuestra primera segunda tercera primera persona muy bien muy bien a ver bajen su mano a ver Villacorta Enrique que ya participaron Kimberly estoy poniendo las participaciones aquí mi vestido está precioso ¿cuál viene a ser posesivo? mi primera segunda tercera persona primera persona muy bien a ver Tolentino mis padres me amamos muy bien primera segunda tercera persona primera muy bien ya va muy bien muy bien Tolentino baja tu mano ya va ¿está esta llava o esta llava no te veo a ver tu ejemplo perdón profesor es que mi cámara es está un poco malo ¿verdad? a ver tu ejemplo tocas muy bien tus instrumentos de viento ¿cuál viene a ser el posesivo? tus muy bien primer tus ¿no? primera segunda tercera persona segunda persona profesor claro tú se está refiriendo a la otra persona ¿ya? a ver Carrillo yo jugué con sus juguetes ¿cuál viene a ser posesivo? sus primera segunda tercera persona segunda persona muy bien muy bien muy bien se ve que están entendiendo chicos Bri Limas a ver ya bajen su mano participan me hacen confundir ¿ya? ¿dónde están Bri Limas? a ver Bri Limas mi cuaderno está muy ordenado ¿cuál viene a ser posesivo? mi mi primera segunda tercera persona primera persona muy bien muy bien y el último Agama Munguía tu polo estás roto ¿cuál viene a ser posesivo? tú tú primera segunda tercera persona segunda persona muy bien tú se está refiriendo hasta ahí se ve que están entendiendo chicos por eso también les pregunto ¿ya? a ver pero aquí están todos los que indican posesión acá puse un cuadro ¿ve? mi mis indican posesión puede ser singular o plural a ver Bri Limas baja tu mano uno más te vuelvo a decir bajas dos puntos y abrir mío o mía indica posesión mía mía tú tus tuyo tuyos tuyas tuyas sus suyos suyos suyas suyas nuestro nuestros nuestras 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 nuestro y vuestros vuestras y vuestras todo esto indica posesión todo esto indica posesión todas estas palabras ¿ya? todas estas palabras ¿sí? muy bien pero acá también puse en singular y plural mi mi amigo ¿no? tú tu amigo su su amigo vuestro nuestro amigo vuestro vuestro amigo su su amigo ¿no? en femenino también está de mi mi amiga tú su amiga son lo que indica mayormente género y número y singular y plural ¿ya? singular y plural ¿ya? singular y plural ¿se entendió hasta ahí chicos? sí profesor ¿alguna duda? no profesor profesor no profesor muy bien hasta aquí ha tenido clase hasta las diez y diez ¿no? hasta las diez y diez profesor muy bien a ver indica a ver vamos a escoger a ver un número guarniz para que haga la oración ya sea en gramático religión en los dos vamos a hacer oración ya vamos a terminar así el curso ¿ya? a ver guarniz el catorce a ver el catorce tres seis siete ocho nueve diez once doce tres catorce guarniz se escogió ella sola a ver guarniz comienza la oración ¿ya? a ver nos ponemos actitud de oración ¿ya? a ver guarniz corto padre el hijo del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en nombre del padre padre del hijo del espíritu santo amén muy bien chicos les espero en la clase de religión con su biblia ¿ya? ¿sí? con su biblia todos ¿ah? ya voy a tomar asistencia con la biblia ¿ya? muy bien chicos nos vemos nos espero en la clase de religión ¡ah! ¡chao! 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 ¡cuidense! bueno